hola y muy buen día tengan todos ustedes amigos de tu abogado virtual antes que nada les quiero agradecer a todos ustedes por la preferencia que hemos tenido una gran aceptación entre todos ustedes ya más de 31 mil suscriptores al día de la elaboración de este vídeo muchísimas gracias a todos ustedes saludos amigos de méxico puebla querétaro zacatecas san luis potosí tamaulipas tabasco a todos los que nos ven en todas las guadalajara a todos los estados de la república mexicana y de otros países de argentina también españa venezuela colombia muchas gracias por su atención y bueno sin más vamos a presentar este vídeo estamos hablando de la redacción para elaborar un escrito de designación de abogados defensores mucha atención estudiantes de derecho mucha atención abogados defensores ya que en la práctica hemos estado cometiendo errores que no podemos dejar pasar porque esto en primera instancia viene siendo un problema para ustedes ya que es más trabajo y de forma que pierde más tiempo y en segunda instancia el afectado también viene siendo los clientes ya que hacemos que por errores nuestros pierdan tiempo en los procesos verdad entonces para evitar este tipo de contrastes vamos a iniciar con esta redacción mucha atención abogados estudiantes de derecho iniciamos con lo que viene siendo el escrito dirigido al juez de control la fecha el lugar aquí estoy poniendo estado de méxico a 30 septiembre del 2019 juez de control en turno del centro de oralidad penal de la región o localidad a la que ustedes se quieran dirigir estoy poniendo un nombre ficticio laura rodríguez castro en mi carácter de imputada dentro de la carpeta penal 354 2019 mucha atención con esto ya que en muchas ocasiones me he dado cuenta de que quienes están solicitando los escritos son los propios abogados y ponen sus nombres licenciado fulano de tal licenciada fulana de tal y lo correcto es que sea el imputado quien esté designando los a ustedes no ustedes a ustedes mismos ya que esto es derecho exclusivo de el imputado de su cliente a quien están representando entonces volvemos con el tema laura rodríguez castro en mi carácter de imputada dentro de la carpeta penal 354 2019 también número ficticio mi propio derecho tengo a bien a designar con exclusión este es el segundo detalle que quiero que adviertan abogados ya que también me he dado cuenta de que se han estado presentando escritos donde dicen o no dicen si es con exclusión o con exclusión y es muy importante ya que ustedes son abogados defensores particulares y por lo tanto tiene su propia teoría del caso no van a trabajar de manera coadyuvada con los defensores de oficio entonces o defensores públicos según como lo llaman en su localidad por eso es muy importante que mencionen en ese escrito si van con exclusión o sin exclusión de los abogados anteriormente designados esto a bien de que vuelvo a repetir tanto ustedes tienen su teoría del caso como los defensores de oficio traen su teoría del caso pueden chocar al momento de llevar una estrategia legal a los licenciados fulano de tal vamos a poner como un ejemplo fulana de tal 2 y fulano de tal 3 este último actuando como representante común de la defensa mucha atención con la palabra con el perdón con él el conector y griega que significa qué significa el nombre perdón el la propia proposición y griega verdad esto significa que es una cuestión selectiva inclusiva si estamos mencionando que el licenciado fulano de tal la licenciada fulana de tal y el licenciado fulano de tal actúan con esta palabrita es muy importante que la señale ya que esto significa que van los tres al mismo tiempo y no de manera optativa a qué me refiero con esto de que si ustedes mencionan aquí y aquí le ponen ustedes y o aquí ya no estamos aclarando si es select inclusivo u optativo entonces si ustedes ponen y es que van todos a la vez y si ustedes ponen o quiere decir que van todos de manera optativa entonces pues y griega de manera inclusiva o es una o de manera optativa opcional si ustedes no quieren perder el tiempo señalen que es y griega porque porque esto está aclarando de que los tres actúan como equipo y no cada quien por su cuenta este último actuando como representante común otro punto que muchos abogados se les ha estado pasando es de que están no mencionan a una representación común cuando se actúan de manera coadyuvante o de manera colaborativa entre varios abogados entonces es importante de que estén mencionando de que actúan como representantes comunes uno es decir si ustedes no hacen esto el juez de oralidad los va a requerir a todos y a cada uno de todos los abogados que están designando para que vayan a comparecer a protestar el cargo que se les está confiriendo por parte de su cliente en cambio si ustedes señalan como representante común a uno de los tres abogados este puede actuar a nombre de los tres obviamente como representante común no sustituyendo la personalidad de a cada uno le corresponda como representante común de la defensa con domicilio para ir recibir notificaciones en el domicilio ubicado en calle tal número tal colonia tal del estado de méxico con número telefónico y correo electrónico aquí hay otros dos puntos muy importantes el primero que si van a mencionar un domicilio que sea en la jurisdicción que ocupa o en que reside el tribunal que esté llevando el asunto en particular ya que bueno muchos abogados tienden a tener la mala costumbre de señalar abogados de una región y los domicilios para ir recibiendo indicaciones de otra esto da lugar a que el juez tenga de dos maneras o los pueda requerir para que dentro de un término legal pasen a aclarar a precisar que el domicilio un domicilio dentro de la región judicial o bien lo van a hacer mediante exhortos lo cual va a generar más papelería y más tiempo perdido ya que tanto en los tribunales envían exhortos como quienes los reciben los diversos tribunales y esto ocasiona más tiempo perdido ya que en muchas ocasiones la carga de trabajo arrebasa a los tribunales y no permite de que los tiempos que estima el código nacional de procedimientos penales sean respetados a cabalidad si bien esto no es culpa de ustedes abogados tampoco podríamos culpar a el personal de los juzgados ya que la carga de trabajo en muchas ocasiones les arrebasa entonces también contamos con lo que es el número telefónico y el correo electrónico es muy importante que también lo señalen pues si bien esto puede que no sea de la misma región esto puede ahorrar un poquito el tema de los exhortos de los medios de comunicación entre autoridades y es así porque el número telefónico y el correo electrónico son medios electrónicos autorizados por la legislación nacional adjetiva en cuanto a los medios de comunicación para las partes procesales así que también mi sugerencia es que mencionen algún número telefónico o bien un correo electrónico o si es posible los tres medios de comunicación anteriormente señalados todo lo anterior tienen que fundamentar recuerde que sus escritos deben de venir fundamentados porque estamos trabajando como abogados no como personas que desconocemos de la legal de la ley entonces es importante que estén fundamentados como ustedes ya lo saben en este caso les doy el espacio los tips de este de este escrito que viene siendo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 inciso b fracción octava de la constitución política de los eeuu mexicano recordemos que la ley principal es la constitución política y ninguna por encima de la misma el artículo 20 habla de los derechos de la víctima imputada la fracción b de los derechos de perdón el inciso b los derechos del imputado y la fracción octava del derecho de tener una adecuada y debida defensa y el 113 fracción 11 del código nacional de procedimientos penales habla del derecho del imputado a contar con una debida defensa pero establecida en la ley nacional adjetiva nota aquí vamos a hacer la mención de lo que estábamos haciendo los resúmenes la nota 1 en una designación de defensores nuevos no se señalen de manera objetiva es lo que ya les comenté no pongan y o pues y pues o no mencionen que o porque no se entiende van como equipo o van cada quien por su lado número 2 los pasantes de derecho no están permitidos para conocer de la carpeta o causa penal entonces por favor abogados no los mencionen para que se impongan no estamos en el sistema tradicional estamos en el sistema procesal acusatorio por lo tanto los pasantes de derecho no son una figura señalada o establecida expresamente en la legislación nacional así que mucha atención con esto no pueden imponerse de la carpeta los pasantes de derecho nota 3 la designación de abogados defensores únicamente la puede realizar el propio imputado así que no se autodesignen porque eso no es procedente asimismo solicito usted aquí vamos a señalar un poquito para lo que es solicitud de copias mucha atención abogados así mismo solicito usted se me expidan copias de audio y vídeo de las audiencias celebradas en la presente carpeta penal designando al licenciado culano de tal para que la reciba acorde a lo establecido con el 50 del código en mención no es necesario repetirlo todo pero bien podría señalarse de nueva cuenta recordemos que el artículo 50 habla del acceso a las carpetas digitales por lo tanto ustedes pueden recibir acceso a los registros de las causas penales o carpetas penales de la cual se está trabajando que viene siendo en este caso la 354-2019 a manera de ejemplo y recordándoles abogados no estamos en el sistema tradicional por lo tanto no les van a proporcionar copia de toda la carpeta si lo que se les proporcionan son los registros o accesos digitales no copias físicas certificadas olvídense de los legajos grandotes así cocidos como anteriormente se hacían actualmente recordemos de qué predomina la oralidad sobre la escritura en el sistema acusatorio como un principio del nuevo sistema de justicia penal entonces evitemos estar solicitando escritos certificados porque esto sólo si bien es para derecho de defensa y tienen derecho claro que sí el artículo 50 no prevé una 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 remisión de copia física sino únicamente de copia de audio video entonces por lo tanto ponderará el juez al momento de resolverle su escrito sobre la oralidad es decir de audio y video o bien de registros digitales de las constancias que se integrarán dentro de la causa penal también esto va de la mano con el artículo 67 ya que el artículo 67 señala cuáles son los que se les podrán expedir como copias digitales verdad que son los relutivos resolutivos perdón resolutivos de las audiencias cuáles audiencias de vinculación a proceso de sobreseguimiento de 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 alguna de algún procedimiento abreviado o de algún fallo condenatorio todo esto se le podrá de juicio oral obviamente o sea todo esto se les podrá se los podrá autorizar el juez al que le estén emitiendo este escrito y bueno finalmente el escrito firmado es bien importante que venga la firma autógrafa o bien una huella digital en caso de que su clienta no cuente o no tenga firma o rúbrica es muy importante que esto lo señale la imputada o la clienta porque muchos abogados tienden a también firmarlo y entonces recordemos que la firma es la expresión de la voluntad y por lo tanto no tendría validez alguna si fuera firmado por uno pero solicitado por otro espero que les haya servido este tutorial si desean adquirir este formato o machote tanto de designación de abogados defensores como de solicitud de copias o registros de audio y vídeo de las audiencias de sus asuntos igual ustedes estudiantes de derecho también que les pueda servir como una manera de exposición en sus clases no olviden solicitarme la en la sección de comentarios de este vídeo y ya saben de que cuentan conmigo en todo momento este es nuestro espacio jurídico virtual para que todos ustedes estén bien informados y no olviden y si les gustó este vídeo no olviden compartirlo y recomendarlo les deseo que pasen un muy buen día y saludos cordiales Gracias por ver el video